Nosotros seguimos apostando a incorporar tecnología logística a toda el área de seguridad en los distintos municipios de la provincia, por eso hoy con el Ministro de Gobierno venimos a recorrer este nuevo parque que está disponible para toda el área de la división que hace a la seguridad en las calles, estas motos son vehículos muy necesarios de acción rápida que es muy necesaria también para todo lo que es la logística en los diferentes municipios de la provincia tenemos una incorporación de 50 vehículos, a esto tenemos que sumarlos ya cerca de 80, 90 vehículos que se han incorporado a la logística de la policía de la provincia y también del Ministerio de Ecología en estos últimos meses, seguimos apostando porque tenemos muy en claro que es la mejor manera de poder llegar rápido en la prevención pero también así en la acción en el momento en que se lo requiere así que estamos mirando las características de cada uno, sus medidas de seguridad para su tránsito y las medidas de seguridad también para quienes la conduzcan ¿Cuál es la inversión aproximada? Es una inversión que ya se viene realizando desde hace varios años son muchas de ellas compras que ya se venían teniendo programadas así que en esto se habla de poder cotejar todo lo que veníamos teniendo y que se había suspendido en muchos casos por la pandemia lo fuimos incorporando en el transcurso de este tiempo la inversión aproximada en total va a rondar los 100 millones de pesos no de esta compra, pero sí en total de todas las compras que ya venimos realizando en estos últimos meses para la policía de la provincia ¿Va a ser de incorporación inmediata? Sé que los patrullajes son importantes en estos tiempos el otro día usted hizo una mención especial sobre algunas imágenes que no queremos volver a ver vinculado a los cuidados en esta pandemia Nosotros tenemos muy en claro cuál es el mecanismo de contagio de la enfermedad y el mecanismo de contagio está dado por el contacto interhumano en mayor cantidad o sea cuando tenemos mucha gente aglomerada en un lugar tenemos mucho más riesgo de contagio pero esto no sólo con esta enfermedad sino con todas las enfermedades respiratorias por lo tanto las enfermedades respiratorias en el mes de septiembre, octubre tienen su pico no sólo por los procesos infecciosos sino también por los procesos inmunoalérgicos está en la época de polinización, en la época de la primavera donde nuestra provincia al tener una característica muy diferente en el ámbito verde hace que sea mucho más proclive a que los pacientes asmáticos y alérgicos tengan un mayor índice de consulta bueno, si nosotros a eso agregamos el factor pandemia hace que en cualquier lugar donde haya aglomeración de personas y no se tengan los cuidados mínimos porque vos podés estar en un lugar entre varias personas pero si tenés el cuidado mínimo de la distancia, el uso del tapabocas el uso del barbijo, la higiene de las manos, no tocarte los ojos, no tocarte la boca tenés mucho menos riesgo de contagiarte entonces por eso no se trata de que esto va a ser un elemento que incorporamos para hacer exclusivamente eso no, no, esto tiene que ver con toda la seguridad ciudadana no, esto tiene que ver con toda la seguridad ciudadana